qué tal amigos y amigas espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo les voy a enseñar un truco bastante fácil para optimizar la memoria de sus teléfonos y lo vamos a hacer utilizando WhatsApp estoy seguro que muchos de ustedes utilizan WhatsApp es una herramienta bastante indispensable en estos tiempos a pesar de que hay mejores alternativas como Telegram básicamente porque ahí está nuestro canal privado de Telegram al que puedes unirte con el link que está en la descripción en este canal compartimos noticias encuestas cupones para cursos en Udemy y mucho más contenido que te puede interesar ok el link va a estar en la descripción de este vídeo y ahora en que estaba y ahora vamos a empezar con el tutorial y para eso vamos a abrir WhatsApp este tutorial va a estar únicamente dirigido a usuarios de Android pero estoy seguro que si tienes un iPhone vas a conocer o identificar las opciones que estoy utilizando para que tú también llegues a la misma conclusión de acuerdo ok entonces ya tengo aquí WhatsApp estoy utilizando en este caso WhatsApp Business pero no se preocupen es completamente igual si están utilizando el WhatsApp normal de acuerdo entonces vamos a entrar a WhatsApp y vamos a irnos a los tres puntitos de la parte superior y luego vamos a irnos a la parte de ajustes de acuerdo no se preocupen si esto se ve un poco diferente probablemente ustedes no tengan activado el modo oscuro yo siempre lo tengo activado y si desean les puedo enseñar cómo hacerlo al final del vídeo es súper fácil y súper rápido ok entonces vamos aquí donde dice la sección almacenamiento y datos vamos a tocar ahí vamos a dar un tap ahí y no tengo 25.3 gigabytes vamos a entrar a administrar almacenamiento y wow son 25 gigabytes que tengo utilizando en WhatsApp y estoy seguro que muchos de ustedes también nunca han entrado a revisar su WhatsApp a su almacenamiento y se habrá estado acumulando muchos archivos multimedia especialmente en grupos con las cadenas que suelen enviar y ese tipo de vídeos entonces ahora que ya conocen este truquito les recomiendo que por lo menos una vez al mes vengan aquí a WhatsApp y administren su almacenamiento especialmente porque tenemos algunas opciones muy interesantes tenemos las opciones de reenviados muchas veces si tocamos acá vamos a poder ver los elementos los contenidos multimedia que son reenviados muchas y muchas veces en estas comunes cadenas de Facebook y lo único que tenemos que hacer para eliminarlas noten que están ordenadas por tamaño aquí dice en la parte superior y si queremos modificar esto podemos hacer tap en estas tres rayitas de la parte superior y aquí abajo nos van a salir tres filtros más reciente más antiguo y más grande yo les recomiendo siempre tenerlo con la opción de más grande porque simplemente seleccionando unos cuantos elementos digamos vamos a seleccionar unos 10 o 12 o un poco más noten que en la parte superior ya estamos viendo cuánto se está acumulando de acuerdo y de esta manera pues ya tendríamos liberando 382.5 megabytes es bastante y son archivos que son reenviados ya si ustedes quieren pueden revisarlos uno por uno yo los voy a eliminar desde acá y listo pueden ir haciendo lo mismo uno por uno ahora que más opciones tenemos tenemos las opciones de eliminar contenido de más de 5 megabytes ok aquí está en la parte inferior si tocamos acá si hacemos un tap ahí vamos a encontrar también muchos archivos ordenados por tamaño y para seleccionarlos esto no se los dije tenemos que mantener presionados uno de estos elementos una vez y luego ya presionar los demás de acuerdo pero también note que nosotros podemos observar cualquiera de estos vídeos por ejemplo tocándolos rápidamente vamos a entrar acá rápidamente y vean que tenemos una vista previa del vídeo para saber exactamente qué es lo que estamos borrando tampoco queremos borrar elementos importantes de acuerdo muy bien entonces acá también voy a eliminar muchos de estos de estos contenidos multimedia que la mayoría son vídeos pero también hay libros y ahora le damos a eliminar y ya tenemos mucho más espacio disponible en nuestro almacenamiento de acuerdo noten que hayamos reducido un gigabyte aproximadamente y ahora también tenemos la otra opción de ver los chats que nos ocupan más memoria en este caso bueno voy a difuminar un poco acá para que no vean mis chats personales pero los primeros puestos están principalmente los grupos es lo más común seguramente ustedes también les va a pasar los grupos son donde más cadenas envían y donde más contenido multimedia se comparten entonces es lógico que los primeros lugares estén ocupados por grupos vamos a entrar por ejemplo este primer grupo que me ocupa 5 gigabytes de memoria voy a darle un tab y acá también vamos a tener los mismos filtros los filtros de tamaño reciente y antiguo vamos a dejarlo por tamaño y acá igual podemos seleccionar los uno por uno hoy revisando los también uno por uno por si no queremos eliminarlo en este caso es un grupo bueno dice ingeniería química pero es puro puro política así que voy a eliminar de hecho voy a seleccionar todo y lo voy a eliminar todo noten que son mil cuatrocientos dieciséis elementos multimedia que son cuatro gigabytes vamos a darle a borrar eliminar todas las copias porque sé que aquí solamente comparten basura ya no sé ni siquiera porque estoy acá pero le damos a borrar va a tardar un momento porque son cuatro gigabytes y bueno ya tendríamos muchísimo más espacio disponible en nuestros teléfonos y ahora mientras va cargando quiero mencionarles que justamente por esto es que telegram es mejor los archivos multimedia no se guardan en tu teléfono más bien se van guardando en el servidor en internet pero bueno whatsapp es más masivo mucha gente más lo usa pero les recomiendo que vaya instalando telegram porque ahí está nuestro canal de telegram ok les reitero la invitación vamos a entrar de hecho por acá vamos a entrar a telegram y acá está en primera posición el canal que acabamos de abrir hace poco ok el 11 de septiembre y por supuesto tenemos ya lanzando nuestra primera encuesta sobre qué tema les gustaría que sacáramos un curso y sepan que nos vamos a basar en estos datos para hacer el próximo curso aquí en el tío tec ya próximos a llegar a un millón de suscriptores ok muy bien entonces creo que eso sería todo por el tema de whatsapp por último vamos a ver cómo activar el modo oscuro en whatsapp o como se los prometí y para eso simplemente venimos aquí a donde dice chats en la misma ventana de ajustes vamos a darle donde dice chats y en la opción de tema vamos a cambiarle a tema oscuro en este caso como tengo el celular en modo oscuro en todas las aplicaciones me sale así pero ustedes si quieren pueden simplemente cambiarle a whatsapp poniéndole acá a modo oscuro ok le dan ok y ya tendrían su whatsapp en modo oscuro modo noche como también se le conoce y bueno eso sería todo por este tutorial espero les sea de utilidad y recuerden hacerlo por lo menos una vez al mes van a optimizar muchísimo su teléfono si vienen haciendo esto una rutina especialmente si tienen poca memoria antes de terminar te quiero invitar a mi canal personal donde voy a estar subiendo más tutoriales de android más aplicaciones de productividad tal como este vídeo que acabas de ver el link va a estar por supuesto en la descripción de este vídeo y ya voy a estar subiendo más vídeos sobre aplicaciones de productividad y para optimizar tu teléfono con completa seguridad de acuerdo por mí eso ha sido todo nos vemos un próximo tutorial hasta pronto